Bueno, Nelson acaba de venir a tu casa, pocas veces tú tienes la oportunidad de jugar en tu país con el uniforme de Grandes Ligas, ¿el significado que tiene para ti? Muy especial, yo creo que todos los jugadores, los fanaticadas, anhelaban eso y yo tener el privilegio de ser uno de los que viene a ponerse la chaqueta de tu equipo de Grandes Ligas y algo que todas las fanaticadas esperaban, yo creo que algo injusto que duramos 20 años para que un evento como ese se diera con tanta cantidad de jugadores y tanto que le brindamos al juego en sí Cuando supiste que Minnesota era uno de los dos equipos, ese momento, nárrame ese momento para el público No, fue muy especial en un principio, porque fue desde diciembre que ya me habían dicho, entonces, pero no había nada confirmado Entonces, hasta que dos semanas después ya me confirmaron que sí, que se iba a dar, entonces ¿Diviste que voy? Claro, algo que como dije, todos los jugadores esperábamos y tener la dicha de ser uno de ellos me hace muy especial ¿La familia hoy? ¿Quién van a venir a acompañarte? ¿Van a venir a compartir igual como lo hacen fuera? Sí, sí, no solamente mi familia, también amistades, amigos, personas que no tienen el chance de ir a Estados Unidos a verme jugar, se van a dar cita y le doy Eso, Minnesota es cambiando ya el plano favorito en tu división Pero lo es porque tú estás ahí, no como pelotero nada más El tiempo te ha dado la razón, el trabajo, la consistencia, pero el que tú eres un líder Donde quiera que has estado, tienes esa distinción de tus compañeros, vemos como ahora has trabajado con Sanó ¿Qué tan especial tiene la relación con Miguel Ángel Sanó? Que lo vemos que tú lo has adoptado prácticamente como tu hermano menor Sí, sí, muy bonita, especialmente, ¿sabes? Uno siempre trata de buscar a alguien que sea similar a ti En este caso, como compatriotas dominicanos, tenemos una bonita amistad dentro y fuera del terreno Entonces, todas las ideas y las experiencias, las anécdotas que he tenido, se las he tratado de llevar a él y que le puedan servir de bien dentro y fuera del terreno también Finalmente, Nelson, vamos a enviar un mensaje a la fanaticada Quiero que tomes un momento especial de ese saludo para los seguidores de los gigantes, los ejecutivos que hoy nos han enviado para acá Para decirte que están orgullosos de que representando a nuestro equipo sea la principal figura de este partido Bueno, gracias, siempre es un honor y un privilegio saludar a la fanaticada de San Francisco A mi segunda casa, y a la gerencia, y a los dueños de los BICEDES Un abrazo, siempre están dentro de mis pensamientos y mis oraciones Haciendo pesa, ¿verdad? Se nota Se nota un poquito Un gran placer, hermano Gracias, gracias